Pero es que ya es la décima vez que te digo que no vuelve a ponerse cara montada. ¿Cuántas veces te he dicho? Demasiado rola. ¡No puedo! O sea, demasiado rola. ¡Nexo ahí rolo en pasta! ¿Te busca un paisa? Hola, nosotras somos Pantino y esto es ¿Cómo suena? Este es un video de diversión. No es para demostrar nuestras habilidades porque son mínimas. El primer acento es... ¿Están listas, amigas? Costeño, amigas. Y no solo de eso, sino que tienen que hablar Costeño regañando a su amiga por volver con el ex. Yo te he regañado mucho por tus relaciones con tus ex novios, así que adelante. Tenías que poner más atención a tu regalo. Primer intento macho. ¡Ay no! ¡Nataria! ¡Carimaniola, Arepa Huevos! Puedo a veces confundirse con el venezolano. ¿Se te confunde a ti? ¡Ay! ¿Qué ganas de confesar? Sí, ¿no? Ay, qué oso, bueno, qué oso, bueno. Ah, Maki, ¿tú eres tonta? ¿Tú eres tonta? ¿A ti qué te pasa? ¿Cuántas veces te he dicho que no vuelvas a tener ese estúpido? ¿Qué vas a hacer ahora? El aplauso es más. ¿Qué vas a hacer ahora, Maki? Maki. ¿Maki? No, Maki. La hora. No salió tan mal. El volumen también era... Importante. Ya es mío, pero sé que los consejos sabían. Creo que explotaron los micrófonos. ¡Qué pena! Y eso, eso es todo el consejo. Pero es que ya es la décima vez que te digo que no vuelvas a ponerse cara montada. ¿Cuántas veces te he dicho, ah? Que es que ese imbécil va y te pega otra vez. Lo pusimos tensos. Guau, pero ese era... No, no sé. Yo lo sentía más como de montería. Yo era como cubana, pero se vale. Caribeña, caribeña, caribeña. Bravo, abrazo, metió historia, punto sexto. Bueno, tin, 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 segundo round. El acento es paisa. ¿Y la situación? La situación es, estás reclamándole a la otra por llegar tarde. ¿Se busca un paisa? ¡Qué más mueve! ¡Qué más mueve! Esto no es una falta de respeto a ninguno. Los acentos. Solo nos estamos irrespetando a nosotras mismas poniables en esta situación. Piensa en Natalia París. ¿Cómo que ahora sí todo el tiempo? Maquis, de verdad. De verdad, otra vez... No, espéjala. Bueno, no, para ser justas, esta vez empieza Maquis. Empieza, empieza. Es que no lo logro traer a mí. Está por ahí flotando. De verdad, de verdad. De verdad. ¿Cuántas horas está en el baño? Y otra vez iba y te van. Me encanta que cuando hay acento, se desconecta el español. Otra vez te bañe y te bañe. No, no sé, ya, sí, entera. Espera, mi interpretación interesante. Ay, mor, ¿otra vez? ¿Otra vez llegando tarde, de verdad? No, es que de verdad yo no sé qué pasa con vos. O sea, es que son todos los días con la misma maricada. Estoy cansada, cansada de que todos los días, pues, o sea, me dices que tienes alguna excusa, no sé, pero ya de verdad me cansé. ¡Vale! ¡Pienso que me siento! Es una amiga mía, Paisa. Eso me salió. Sí, sí, sí. Es como María E. Sí, de Luisel. Bueno, voy a decir algo. Creo que hay un empate. Maricada. O sea, de verdad, de verdad, amor. Creo que lo justo era, pues, cambiar. Ahora a ustedes les va a tocar a Rarcaleño. Hablando de una traga maluca. Ve. Mira, ve. Oye, tú tuviste un novio caleño. Yo sé. Ni así pude. Yo creo que podemos hacer trampa y llamar a nuestro tutor personal. Tenemos un caleño en la sala. Otra vez, di como, di, estoy enamorada. Ve, mira que estoy retragada de una escrita. Ahí está. Ve, mira, estoy retragada de un macho. Un macho. Un macho. Ándate, un macho. Dos años con novio caleño y no puedo. Pero, ¿cuál es la necesidad? El traga maluca. Sí. Traga maluca, vamos, vamos. Sí, sí puede ver, muy muchachas. Sí, intento pensar en Pedro. Es un buen tupendo. Otra vez, otra vez. Ve que estoy palo de tragada de ese man. Qué necesidad esta vaina. Uno enamorándose y enamorándose y el tipo, nada. Demasiado rola. No puedo. No puedo. Mira, soy rolo en pasta. Uno internacional, un argentino, un mexicano. Ya vemos que ese caleño no es el edio peruano. Es el caleño no es el edio peruano. Así que no es el que más bien confuso. Más caleñas que el chuntador bien confuso. ¿Olé? Ala, no, de verdad. Qué cosa más rica. Así como que lo de a que más caleñas que el chuntador opuesto. Es más retador. Sí, el caleño es tan retador. Sí, es. Ay, me caigo. ¿Por qué no puedo ser argentina? ¿Por qué no puedo ser mexicana? No, el paisa. No, bueno, tú es santandereano. Y la situación es... Regañando a una amiga por no ser disimulada. Oiga, hermano. Usted sí es obvia, ¿no? No sé qué pasa. Tú tuviste exo de santandereano. Dime algo. Hermano, hermano. Hermano, hermano. Es cosa más arrechada. Que coja más arrechada. Ellos dicen eso. Que coja más arrechada. Que coja más arrechada. Que coja más arrechada. Adiós, santandereano por aquí. No, hermano. Olé. No sea toche. No sea toche. Ay, el toche. No, 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 no. Porque no sé qué. Bueno, yo creo que vamos a darnos un aplauso, Maki. Sí. Yo creo que el primer equipo lo hizo mejor. Nosotras sacamos la cara por las mentiras. Pero también espero. Mano. Bien, bravo. Bueno. Un aplauso no merecido, pero no importa. Sí, no importa. Gracias por ver el video.